Ahora bien, para que ustedes entiendan qué cosa es lo que se viene, ¿ok? Lo que se viene en todo lo que significa, no solamente en términos de seguridad, sino en términos de cuál sería el botín, cuál sería el botín a tomar, ¿ok? La seguridad tiene que ver con la protección de las naciones, ¿ok? En cuanto no solamente a su territorio, sino a sus inversiones, a su población, a su cultura. Y tiene que ver con el respeto de todos los tratados internacionales que se acusen hasta el momento en que se tomen determinadas decisiones a partir de un enemigo, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Tenemos tres océanos, el océano Índico, el océano Atlántico, el océano Pacífico, de un lado, que más o menos cubren el globo terráqueo, ¿ok? Desde diferentes aristas. El más complicado, para mí, es el océano Pacífico, porque está lleno de islas, hay muchísimas islas que dan cuenta desde lo que vendría a ser Australia, Nueva Zelandia, la Púa, Nueva Guinea, Vanatu, está las Islas Samoa, está Hawái, y comprende todo este extenso mar, aparte es un mar muy agresivo, que va hasta las costas de California, ¿ok? Ahí hay muchas inversiones francesas, hay muchas islas francesas, está la Polinesia francesa, hay muchas islas, está muy poblado de islas, un poquito para arriba, por supuesto, del lado izquierdo, va a estar la China, va a estar Japón, va a estar Corea del Norte, Corea del Sur, van a estar encima de Australia, obviamente, ¿no? Va a estar Malasia, va a estar Singapur, va a estar Tailandia, una suerte de archipiélagos. Toda esta zona, toda esta zona es muy conflictiva, ¿ok? Pero por ahí no pasa la mano. La mano pasa por qué cosa es lo que va a suceder más adelante. Se van a empezar a formalizar tratados, tratados de alianzas, estas alianzas van a tener que ver con la protección, la protección de todas estas naciones, ¿ok? Muchas naciones van a desaparecer. ¿Qué es lo que sucede? Los países más fuertes, producto de la tecnología, hoy en día, si tú no tienes tecnología, tú no estás en capacidad de ir a la guerra, ¿ok? Tu potencialidad como nación en capacidad de ir a la guerra no está determinada por tu ejército, está determinada por tu tecnología. Hoy ganas una guerra con tecnología. En el caso de Israel, Israel tiene sometido a todo el Medio Oriente producto de su tecnología y, por supuesto, su capacidad para la guerra, ¿no? La comunidad judía tiene 6, 7 mil, 8 mil años de historia de estar en guerra constantemente, ¿ok? Entonces, se vienen alianzas, alianzas muy grandes en temas de la OTAN, de NATO, es un caso muy especial, no sé cuántas naciones van, 26, 27, 28 naciones, no importa, no importa cuántas naciones sean, pero es un ejemplo de lo que va a acontecer. Ahora, ¿cuáles son los botines? Entonces, los botines a tomar, que van a ser ciudades, países, naciones, reinos, que van a desaparecer, van a desaparecer, se los voy anunciando, para mí son, mi observación es la siguiente, para mí Centroamérica va a ser tomada por alguna gran nación, me parece que va a ser por el Imperio Americano, ¿ok? En algún momento, el Imperio Americano va a tomar Centroamérica. Creo que va a pasar por Alto México, pero va a tomar Centroamérica, países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, la misma Belize, Honduras, serían tomadas por Estados Unidos, es una aproximación mucho más inmediata, a todo lo que tiene que ver con el Orbe Americano, ¿ok? Si ustedes salen un poquito, de las costas, de la costa este americana, se van a encontrar con que no hay muchas islas, ¿ok? No, en realidad no hay muchas islas. Está en las Islas Bermudas, que son ex-colonia británica, que están hacia las costas de las Carolinas, y están muy, muy, muy salidas, muy salidas, porque si ustedes bajan un poquito, se van a encontrar, por supuesto, con Puerto Rico, Estado asociado americano, Cuba, ya conocemos la tragedia de 63 años hasta el momento, está Santo Domingo, está Porto Príncipe, están ahí unidas en una sola isla, y después tenemos muchas islas, ex-colonias británicas, tenemos a las Bahamas, tenemos a Barbados, hay islas también encima de la misma Sudamérica, llámese Aruba, muy cerquita a esta Venezuela, controlada por un sistema espantoso, es decir, todas estas zonas en algún momento van a pasar a ser botín de otras grandes naciones que sí están en capacidad de tomarlas, ¿por qué? porque los recursos se están volviendo escasos, al volverse escasos, estas naciones van a tener que faltar el respeto a los tratados que ya tienen firmados y empezar a tomar naciones, el caso que está aconteciendo en este momento con la Federación Rusa que ha pretendido tomar Ucrania, este es el comienzo de lo que se viene en realidad, entonces ya les hablé de un botín Centroamérica, Centroamérica es un botín muy interesante, pero que va a ser tomado por el Imperio Americano, ahora bien, ¿cuál es el botín más interesante de todo el orbe, de todo el orbe mundial? el botín más interesante de todo el orbe mundial es definitivamente África, ¿ok? el continente africano, ahora, el continente africano reúne condiciones muy interesantes, producto de la invasión musulmana, ¿ok? hay muchos países, muchos países en el continente africano que son musulmanes, ¿ok? y que así nomás no van a ceder al pretendiente principal que es por supuesto la China, la China se ha acercado a muchos países africanos, ¿ok? en aras de tomarlos, no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿ok? los está sometiendo financieramente, construyendo, haciendo grandes construcciones, llámese hospitales, aeropuertos, puertos, puertos, ¿ok? y la China sabe muy bien lo que está haciendo, está observando este conflicto, esta toma de Ucrania, a partir de la Federación Rusa, la está observando de soslayo, pero con intenciones para más adelante, las intenciones de la China siempre son muy perspicaces, saben muy bien lo que están haciendo, se están aproximando al África, porque saben que los recursos se están volviendo escasos, ¿ok? al volverse escasos, saben perfectamente que hay territorios a los que no pueden acceder, les costaría mucho, sería un sacrificio muy grande, tratar por ejemplo de entrar al Medio Oriente, tienen bloqueado el Mar Rojo, tienen bloqueado el Estrecho de Hormuz, si quieren entrar al Mediterráneo, tienen bloqueado el Canal de Suez, la China no se va a meter por ahí, tendría que pasear por Rusia, tendría que acelerar un poquito por el tema de Mongolia, Nepal, no le conviene, no le conviene, tiene el problema del Tíbet, abajo tiene a Japón, tiene a las dos Coreas, incluso a la Corea del Norte, no le conviene meter la cuchara por ahí, la cuchara la está metiendo en el África, la cuchara la está metiendo en el África, y aunque haya pretendido meter la cuchara a Centroamérica, llámese por ejemplo Nicaragua o Costa Rica, no tiene la capacidad que todavía tiene el Imperio Americano para tomar toda esta zona, esta zona va a ser tomada definitivamente va a ser tomada por Estados Unidos y por el Imperio Americano. Ahora bien, aparece una zona muy interesante, es una zona que nos concierne a nosotros, que es el Amazonas. El Amazonas es visto con muy buenos ojos, no solamente por la China, no solamente por Estados Unidos, sino por la misma OTAN. Ahora bien, el que tiene ahí la mano, la Prohance, ahí sin inglés, más cercana de aproximación, curiosamente no es Estados Unidos, es el Reino Unido. El Reino Unido tiene muchas islas, muchas islas, no sé cuántas tendrá, tendrá 6, 7, 8 islas, fácil, les puedo mencionar, entre lo que es la costa brasilera, la costa argentina, y la costa africana. Es decir, todo el Océano Atlántico está constituida por muchísimas islas que no son tantas como el Océano Pacífico, ¿ok? El extenso Océano Pacífico está, pero está poblado de islas, ¿ok? No son tantas, pero ahí tenemos a Santa Elena, ¿ok? Y tenemos más, más hacia abajo, tenemos a las Islas Sandwich, tenemos muchas islas, ni hablar, tenemos a las Malvinas, más cerca a la República Argentina, pero son varias islas con las que cuenta el Reino Unido, ¿ok? Y eso le permite aproximarse a lo que sería el Amazonas, ¿ok? Ahora bien, claro, el Reino Unido no puede tener una actitud imperialista, pero va a haber una suerte de actitud de ceder terreno más adelante, producto de lo que ya les hablé, hoy en día, una guerra no la gana tu ejército, la gana la tecnología con las puentes, si tú tienes, si tú tienes todo un aparato, todo un aparato de aniquilamiento inmediato y de interrupción, ¿ok? de agresión de parte del enemigo, tú estás en capacidad de liquidar una guerra en dos o tres semanas, pero tienes que tener todo ese equipamiento, pero sobre todo, tienes que saberlo manejar, no es suficiente con que cuentes con el equipamiento, tienes que saberlo manejar, es por eso que les está costando a los ucranianos aprender a manejar todos los equipamientos que están recibiendo de la OTAN en este caso, ¿ok? Entonces, estamos viendo todas estas alianzas, yo pienso que finalmente se van a formar unos cuatro o cinco bloques, no hay que descuidar la India, ¿ok? no hay que descuidar, la India tiene un problema muy serio, no solamente con la China, no solamente un poquito más arriba con Rusia, ahí tenemos dos mares, dos mares, el mar Negro y el mar Caspio, que están llenos de países, ¿ok? a los que exceden muchos otros países, incluso países del Medio Oriente, ¿ok? cosa curiosa, entonces, cuando Irán tiene acceso a uno de estos dos mares, por supuesto, esto es muy peligroso y es peligroso para la misma Rusia, para la misma Federación Rusia, ahora bien, ahí hay un serio problema, la India tiene este problema con Pakistán, ¿ok? ahí en el estrecho de Kashemira, tiene este, el problema con la China, en el line of action control, ¿ok? que ya ha tenido muchos enfrentamientos, la India y en este mar arábico, en este mar índico, ahí hay un serio problema, porque la India no va a ceder, además la India tiene potencial nuclear, no va a ceder con tanta facilidad, de modo que la India podría formar un bloque, un bloque muy sólido, ¿ok? y tratar de controlar todo lo que es el mar índico, ahora, le costaría mucho, no solamente, porque en realidad la actitud de la India, más que todo, es una actitud pacífica, por más que se estén armando hasta los dientes, es una actitud pacífica, que lo que pretende es simplemente protegerse de Pakistán, un país musulmán, ¿ok? netamente musulmán, con los que comparten la misma etnia, cosa curiosa, ¿ok? entonces, ahí se podría formar un bloque, tenemos el bloque de la OTAN, tenemos el bloque que ha pretendido formar la Federación Rusa, que en realidad se van a desmembrar muchos países, ¿ok? viene todo esto del llamado Pacto de Varsovia, ahí se están desmembrando muchos países, comenzando por Polonia, ¿ok? por Polonia, entonces, ahí se está complicando, ahora bien, por un lado tenemos el Imperio Americano, por otro lado tenemos la OTAN, el Imperio Americano que pertenece a la OTAN, ojo, ¿eh? entonces, por otro lado tenemos Rusia, Rusia ha demostrado que no está en capacidad de liquidar una guerra, ¿ok? si tú no estás en capacidad de liquidar una guerra, quiere decir que tienes que dar un paso al costado o retroceder, es un poco lo que te pasó a la ex Unión Soviética cuando pretendió dominar el espacio, finalmente fue tomado por Estados Unidos, fueron los americanos los que llegaron primero a la Luna y después llegaron dos o tres veces más, después llegaría a la Unión Soviética, pero les costó mucho, llegaron tres, cuatro, cinco años después, no es lo mismo, los Yankees llegaron primero, lo cual es muy importante y marcaron un hito en la historia de la humanidad y después empezaron a lanzar toda la tecnología que estamos viendo en este momento, está además mencionarles la televisión por cable, la telefonía celular, toda la observación satelital, todas las exploraciones a otros satélites, cuando me refiero a otros satélites, a otras estrellas, me refiero a otras vías lácteas, o qué es, el Milky Way, y pretender por supuesto llegar a Marte, a donde ya se ha llegado, pero con equipos exploratorios, todavía no hemos llegado en persona, con seres humanos, tendrían a ser astronautas, entonces, muchos países van a perder vigencia, muchos países van a perder vigencia y cuando hablamos de vigencia hablamos de soberanía, muchos países van a perder su soberanía, esta soberanía va a ser entregada a estos grandes bloques y en realidad lo que se viene es que van a quedar tres, cuatro, cinco bloques a nivel mundial, el tema es cuál bloque va a formar la China, ese es un tema muy importante porque la China se va a constituir en una enorme, enorme potencia mundial, cuando el mundo esté reunido a partir de bloques, creo que el Reino Unido va a tener que ceder a algunas islas, no las va a poder controlar, porque además van a ser acometidas por otros bloques que van a estar más cerca, sobre todo las islas del Pacífico, creo que el Reino Unido en algún momento ya no las va a poder controlar más, que eso quede claro, no las va a poder controlar más, porque van a escapar el ejercicio de su dominio, van a estar demasiado lejos, van a estar demasiado lejos, incluyendo a las Malvinas, el que le entienda, entonces, ¿cuál es el desenlace? El desenlace va a ser que, ¿cuántos países seremos en el mundo? Estamos entre 185 y 215 países, el que lea entienda y por favor que me corrijan, ¿ok? ¿Cuántos países son? Una cifra, 195, 200, 105, 210, nos vamos a reducir a 4 o 5 bloques, ¿ok? Cuando quedemos solamente 4 o 5 bloques, ¿ok? El idioma vigente va a ser el inglés de estos 4 o 5 bloques, por ahí predomine el chino, también, como segundo idioma, se viene el fin del mundo, ¿ok? Ahí se viene el fin del mundo. Cuando lleguemos a ser 4 o 5 bloques, se viene el fin del mundo, se viene la destrucción del planeta Tierra y la extinción de la humanidad, ¿ok? ¿Cuándo va a suceder eso? Ahora, yo calculo más o menos que estamos primero de julio del 2022, viernes, yo calculo que esto va a suceder más o menos en unos 75, 80 años, si no antes. Yo calculo que el fin del mundo que va a ser producido por nosotros mismos a partir de estos bloques que se van a formar, yo calculo que a la humanidad le quedarían 75 años, no le queda más. a la humanidad le quedan 75 años, la tecnología ha avanzado mucho. Estas bombas nucleares que ustedes están viendo que están siendo amenazadas por la Federación Rusa, si cayera una acá, en 15 minutos desaparecemos todos los que estamos acá, todos, todos, 3.000 metros a la redonda, desaparecemos todos, los que sobrevivimos, sobrevivimos, qué cosa, un hígado respirando un poquito, un pulmón respirando un poquito, un corazón latiendo en el piso, eso no es vivir, loco, ya estás muerto, con todas las extremidades amputadas, eso no es vivir, ya estás muerto, entonces se viene, se viene efectivamente el fin del mundo, va a ser a partir de la formación de bloques, los bloques no se van a poder reconciliar, no van a llegar a un acuerdo, todos los acuerdos que teníamos hasta ese momento van a dejar de ser efectivos, ok, y se va a buscar sobrevivir, creo que uno de los pulmones va a ser el Amazonas, es un pulmón muy importante, creo que otros dos pulmones van a ser los polos, tanto el polo norte como el polo sur, la Antártida abajo como el Antártico arriba, creo que países como Islandia, como Groenlandia, van a tener mucho que ofrecer en toda esa zona, creo que van a recibir mucha inmigración de acá más adelante, la gente va a tratar de huir de las guerras, el Amazonas va a ser muy importante, no solamente por todo la flora y fauna que ofrece, sino por el agua, el agua va a ser vital, en el Amazonas hay mucha agua y se va a constituir de alguna manera en una suerte de Edén, el paraíso, la nueva Edén del planeta Tierra, creo que países como Brasil, como Venezuela, como Colombia, como Perú, se van a beneficiar, sobre todo Brasil y Perú se van a beneficiar, creo que son dos países que tendrían que estar apuntando ya a explotar estas zonas turísticamente, creo que son el último recurso de la humanidad, creo que es el Amazonas para mí, ¿por qué? porque ustedes me dirán, no Miguel, el África, no Miguel, la India, son países que ya están siendo tomados por estos bloques que yo les estoy mencionando, que les estoy mencionando, sin embargo, el Amazonas no está siendo considerado por estos grandes bloques todavía, yo pienso que la China le está echando el ojo al Amazonas, es muy importante y va a ser parte de algunos de los bloques, creo que por una aproximación inmediata sería parte del Imperio Americano, sin embargo, eso está por verse, está por verse, podría ser parte de la OTAN, no se sabe todavía, no creo que Sudamérica esté en capacidad de formar su propio bloque, hay muchas trifulcas, hay muchas reyertas en Sudamérica que no permitirían que se formara un bloque sólido, Perú nunca sería parte de Chile, Chile nunca sería parte de Perú, comenzando por ahí, son dos países que se odian mutuamente y eso no sucedería nunca, ok, entonces, se vienen estos bloques y a partir de la formación de estos bloques se viene el fin del mundo, ok, el fin del mundo, ¿qué nos quedan? ¿cuántos mundiales nos quedan? no se multipliquen, no se multipliquen, en 40 años tenemos 10 mundiales, en 80 años tenemos 20 mundiales, nos quedan, no sé, 40 mundiales, 35 mundiales, 35, 36 mundiales, no está mal, podemos disfrutar un poquito más, así que, cómprense una cervecita, a los que les guste popcorn, las palomitas de maíz, la canchita, prepárense, que se nos viene una buena película, cómprense también un six pack, Coca-Cola, Sprite, Fanta, lo que sea, y a disfrutar, loco, porque se viene el fin del mundo, loco, el fin del mundo, el fin del mundo, nos vamos a matar a palos, loco, nos vamos a reventar el uno al otro, eso es lo que se viene, somos un asco, y como el asco que somos, nos vamos a reventar entre todos, y esa es la realidad, esa es la realidad, esa es la realidad, miren, miren Inglaterra ahí, obstruyendo a España, con el tema, el tema del canal de Gibraltar, saquen la cuenta, ese es un asco de decisión, pero para que vean ustedes lo que somos los seres humanos, esos somos los seres humanos, no tenemos remedio, yo soy Miguel, de South Beach, ya regreso con otro video, una revisión, por el planeta Tierra, y lo que se nos viene, el fin del mundo, loco, el fin del mundo, adiós.